Correan si ven llorar a este hombre cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo No crean que al llorar soy cobarde cuando un hombre llora y un dolor tremendo Amigos ustedes bien saben que siempre he vivido feliz y contento Tan feliz como aquel ladrón que le dejaron solitario un pueblo Y el solitario resulta soy yo Como quieren que me sienta feliz si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir, ay si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Y aquí estoy yo, tan solo, tan solo mi amor, tan solo Como un dolor que a diario me llena el pecho y los ojos Como un dolor que a diario me llena el pecho y los ojos ¿Cuál es el hombre que nunca ha llorado por un cariño tan lindo? Tan puro hombre, tan bonito como el que me está arraigado Quien diga no, que salga y de un paso al frente Que sea valiente y diga que no, que por amor no ha llorado Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Hermanitos Lucho y Antonio Tirado Y en Bogotá La ausencia dice que causa olvido Y quien eso ha creído ha vivido engañado De la ausencia también me han dicho que mata el cariño Y también eso es falso Mi amiga, mi vieja guitarra sabe lo que tengo Sabe lo que siento También mis padres dicen Rafa Saben que tú eres mi único pensamiento Y es que mi amor por ti hombre es tan inmensa Te juro no tiene comparación Y ni siquiera con el universo Si dudas hay preguntas, celo a Dios Pero tan grande es este sufrimiento Que me ha dejado tu ausencia mi amor Que ando en mi pueblo como en un desierto Porque sin ti muy solo lo veo yo Y así estoy yo Tan solo Tan solo mi amor Tan solo Con un dolor Que a diario Me llena el peño y los ojos Con un dolor Que a diario Me llena el peño y los ojos No me avergüenza que me den llorando Me vean tan solo Si lloro Si lloro Si lloro Que doy el gusto a mis ojos Que lloren No se los puedo negar Ya sé mi amor Que pronto regresarás Que habrá envidiosos Porque vamos a dictar Los osos Ya tendrás felicidad Mi pobre del que no Tiene enamorado Mi pobre del que no conoce el amor Pobre del que no Tiene enamorado Pobre del que no conoce el amor Pobre del que no Tiene enamorado Pobre del que no conoce el amor Pobre del que no Tiene enamorado Pobre del que no conoce el amor Pobre del que no Tiene enamorado